12.891 pesos, la medición que nosotros hacemos mensualmente en los barrios del Gran Resistencia y de la localidad de Saespeña, es el monto de la canasta básica total. La canasta básica alimentaria que una familia necesitó para alimentarse adecuadamente durante 30 días, nos arrojó un monto de 5.261 pesos que necesita una familia. Los sectores populares de los barrios están sufriendo este incremento que se dan en los productos de la canasta básica, sobre todo repercute en alimentación de las familias, hoy las familias tienen que cambiar su dieta, básicamente se basan en hidratos de carbono, la harina, arroz, polenta, los fideos que consumen, que en general llenan un poco la panza, pero sabemos que no cubren todos los nutrientes y las proteínas que realmente necesitan. Nosotros hemos visto en estos últimos 7 meses que van pasando del año que los productos de mayor necesidad y con mayor carga nutritiva y de proteínas, en el caso, por ejemplo, de la leche, que es un producto muy necesario para la alimentación y la buena alimentación, han sufrido un incremento muy importante en estos últimos meses. Si se compara con estadísticas del año pasado, por ejemplo, Patricia, ¿cómo estamos? Sí, ha incrementado muchísimo los productos, tenemos muchos productos, sobre todo los de mayor consumo, que tuvieron un importante incremento, entre el 20 y el 30%, cada uno de estos productos, el azúcar, el aceite, la hierba, que son productos que cotidianamente una familia utiliza. ¡Gracias! ¡Gracias!